Amigos de Fútbol Connect, en esta oportunidad nos encontramos con Alejandra Vaquero, ella es jugadora del Club Deportivo Ita. Ale, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Rodrigo, ¿cómo están? Muy bien, bueno Ale, en esta oportunidad vamos a hablar sobre la ayuda solidaria que ustedes le están brindando a Maiteza Morano, bueno, nuestra gran referente del fútbol femenino boliviano, y compañera de equipo de ustedes que está recaudando fondos para la operación que ella necesita. Así es, bueno, nos estamos organizando de la mejor manera, ¿no?, para poder colaborarla, ya que es una operación urgente que necesita, y queremos, pues, darle todo nuestro apoyo, ¿no?, y tratamos de ayudarla en lo más posible que podemos, ¿no? Coménteme, Ale, ustedes como compañeras de equipo, ¿cómo fue que se estuvieron organizando? Le hemos visto a usted también que estuvo, como me comentaba, saliendo a entrenar, y bueno, se puso el traje y bueno, la vestimenta indumentaria de árbitra y estuvo arbitrando el anterior sábado, donde habían partidos femeninos también. Así es, ¿no?, esta vez nos decidimos a trabajar, ¿no?, para ayudarla a ella, ya que un árbitro es bastante costoso, pues, y bueno, qué mejor manera de apoyarla a ella, ¿no?, que ayudándole en lo que podamos todas, ¿no? Claro que sí, Ale, bueno, muchas gracias por la entrevista. En nombre de Fútbol Connect le quiero regalar este obsequio para usted, para que lo tenga, para que lo pueda usar, y bueno, algunas palabras también de aliento y ayuda para Maite también. Nada, ella sabe que cuenta con nuestro apoyo, que siempre vamos a estar para ella, en lo que podamos ayudarla, siempre estamos ahí, tratando de animarla, darle ánimos, ¿no?, en todo momento, ¿no? Muchas gracias, Ale, gracias.